Hoy os traigo a todos vosotras un vídeo para celebrar que ayer Reina cumplió 5 añitos y irá hoy hace los 5 mesesitos, así que les he comprado un regalito a cada una y lo quería compartir con todos vosotros. Seguidme. Pues como os he dicho, ayer cumplió 5 añitos ya, la Reina, es una veterana ya, ¿eh, mi chochona? Sí, pues sí, pues mira, os quería explicar un poquito, irá 5 meses, y os quería explicar hoy un poquito los cambios que he visto desde los 2 meses y medio que la tengo a Ira y a ella que la tenía con un mesecito, ahora, ¿vale? Vamos a empezar con Reina, ¿vale? Pues mira, de Reina se ha vuelto un poquito más lista porque se sale de su jaula, ha aprendido a abrir su jaula, sabe meterse, entrar, no sé si habéis visto algún vídeo que ella misma ha preso a su jaulita y el tema de la comida, lo que no le gusta, ahí se puede quedar 3-4 días que no se lo va a comer porque es muy cabezona. Pero bueno, quitando eso, más o menos Reina está todo igual, es igual de perezosa, le gusta dormir mucho, le gusta comer mucho y ahora pues con Ira ha tenido un poquito un cambio, primero se ponía muy nerviosa y eso, pero ahora ya no se pone tan nerviosa como podéis ver cuando están juntitas, ¿eh? Sí, porque las juntamos cada día, lo que pasa es que no puedo hacer ningún vídeo porque cuando uno está con el bujal, pues todavía le pega algún mordiquito que otro, pero nada, que se pueda solucionar. Y ahora pues nada, vamos a hablar de la Ira. 2, 1, acción. Ay mi nena, dile a todos tus seguidores que cumple 5 meses, ¿sí no? Dile sí, ya tengo 5 meses. Pues sí, Ira ya tiene 5 meses, los ha hecho hoy y bueno, pues como veis el cambio que ha dado, ya le ha salido la manchita así de más mayor, pesa 20 kilos ya con 5 meses, sí, pesa muy. Y bueno, pues ahora está empezando a cambiar el carácter, antes era más juguetona, ahora sí que es juguetona, pero ahora ya está en la fase adolescente y se cabrea con todo y por todo, pero bueno, dentro de lo que cabe es buena, se porta bastante bien, ¿verdad? Y mírala, ¿eh? Está cansadita ya, ella, sí, 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 sí. Y bueno, pues quitando eso, pues hoy le hemos comprado a las dos, tanto a Reina como a Ira, a Reina una zanahoria, ¿vale? De estas así grandecitas para ella, porque sabéis que los conejos pues comen zanahoria, pero no en abundancia porque tiene mucho azúcar, pero bueno, como es un día especial, que es su cumpleaños y cumple 5, pues entonces le daremos una zanahoria a Reina y a Ira le hemos comprado un pastelito de carne, ¿eh? De estos de perros, de cachorrinos, y también se lo daremos, y una pelota, que no se la espera, después se la enseñamos a ver cómo reacciona. Bueno, y otra de las cosas que ha cambiado también son los dientes, ahora tiene una boquita de tiburón, que no veas, mía, os lo voy a enseñar un poquito, no sé si lo veis, mira qué boquita más guapa tiene, mira qué dientes más blancos tiene venena, sí, esos dientes guapos que tiene, para la edad que tiene, el tiempo que tiene, nos dijo el veterinario que está genial, que hay perros que tardan mucho más en desenvolupar, pero ella va genial, que come bien, está súper bien de peso, ¿verdad? ¿Qué te dijo eso? Y poca cosa más ya, que os puedo contar así de los cambios de ella, ya mismo seguramente le vendrá la regla, nos han dicho que sobre los 6 meses, hasta los 10 puede venirle, yo creo que a ella le vendrá pronto porque se chupa mucho donde vosotros sabéis, entonces nos dijo que si se chupaba mucho, según el veterinario, que seguramente con 6 meses ya le vendría la regla, así que habrá que tenerla vigiladita. Ya ha llegado el mejor momento de todos, que es cuando os voy a enseñar el momento donde le vamos a dar los regalitos a Reina y a Aira, a Reina su zanahoria y a Aira su pastelito y su pelotita nueva, sí, a ver si le gusta, ¿eh? Pues venga, acompañarme y vamos a ver las escenas. Reina, Reina monina, mira, mira quién te felicita, ¿eh? Ha venido la Aira también a felicitarte, pero mira, mira que te traigo aquí, mi nena, ay la nena, mira que como le ha gustado, oye, le encanta la zanahoria. Bueno, y ahora vamos a darle el pastelito a Aira a ver qué tal, vamos a llamarla, Aira, mira, ven, mira, uy, mira Aira, ven, siéntate. Siéntate, si, si, mira, huele, vele, ven, siéntate, siéntate ahí, mi nena, ven, no chupes eso, ven, mira. ¡Ay, qué bueno! Esto en teoría en la cama no se debe comer, pero bueno, como hoy es un día especial, y para que lo veáis bien, pues le estamos dejando que coma en la cama. Bueno, pues ahora ya se ha acabado el pastelito de carne, y ahora le vamos a enseñar la pelotita que le he comprado. ¡Gira! ¡Gira! ¡Ay! ¡Qué! ¡Mira, pelotita! ¡Ay! Mira, anda, mira, vaya, nena, toma, toma, toma. ¡Córenme! 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 Bueno, pues como veis, Aira ya se ha cansado de jugar, está aquí tumbadita ya en su camita, aquí con Reina, como veis, se llevan, cuando están tranquilitas las dos, se llevan bastante bien, ¿eh? ¿A que sí? Porque ya se quieren mucho, se respetan, ¿a que sí? Y, ¿qué? ¿Eh? ¿Quieres decirle algo a los espectadores? Mira, dile, dile adiós, que nos pongan muchos likes, que se suscriban al canal y que le deis a la campanita para ser los primeros en ver el próximo vídeo. ¡Os espero!